Miren, hay relaciones que son insanas y hay relaciones que no se pueden mantener en el tiempo. Y lastimosamente la relación entre el municipio de San Miguelito y diría yo de la comunidad de San Miguelito y la empresa Revisa Luz es una relación que se ha tornado insana y por lo tanto no puede continuar en el tiempo. Razón por la cual yo voy a exteriorizar algunos criterios en torno a lo que consideramos nosotros debería hacer la actitud de parte y parte en función y en miras a llegar a una solución. Este conflicto que de alguna manera tiene a nuestras comunidades con una prestación del servicio que no sería la ideal para ponerlo de alguna manera. Miren, nosotros los concejales al igual que Irma desde el día que llegamos somos testigos de los cientos de llamadas que recibimos. La ingeniera Juliana, y yo tengo que reconocerlo, cada vez que yo la he llamado ella ha solucionado muy puntualmente los problemas que de alguna manera tienen nuestras comunidades. Pero ¿qué ocurre? Es que los cientos de miles de habitantes de San Miguelito no tienen su teléfono para llamarla y que usted le solucione. Lastimosamente, razón por la cual resulta un poco complicado, por no decir imposible, que se pueda continuar con esta prestación del servicio. Y digo, y he iniciado con relación insana, porque producto quizás de la actitud de la señorita alcalde del Consejo Municipal, en los últimos meses, por ejemplo, por lo menos en mi corregimiento se ha visto una mejora. Pero es como aquel niño que la mamá regaña y le dice no te portes mal, etcétera. Ese niño se va a portar bien un tiempo y si le pegaste se va a portar mejor, pero resulta que después se vuelve a portar mal. Y nosotros no podemos estar en esa dinámica perversa que hemos tenido, repito, municipio, empresa, comunidad, sin el digar responsabilidades a nadie, porque debemos partir de una premisa necesaria, es que también hay una cuota de responsabilidad de nuestros residentes, de nuestras comunidades. Eso no lo vamos a ocultar y la señorita alcalde ha dicho muy correctamente que se va a hacer una gestión de educación y posterior de sanción a la comunidad. Pero estamos en presencia en este momento, quizás el momento más importante y como bien advirtió el compañero Ahmed, probablemente sea la última vez que nos veamos en este sitio, ustedes y el Consejo Municipal. ¿Y por qué quizás la última vez? Porque yo creo que ya la población no aguanta más. La compañera Sheila Grajales, yo no estaba acá, yo no tengo por qué dudar de lo que ella dice, señala que esa presentación ya yo la vi. Y cuando nosotros los invitamos a ustedes sabíamos que íbamos a traer una presentación que evidentemente refleja lo que es la prestación del servicio por parte de ustedes, pero lo cierto, y no nos llamemos engaños, que si ustedes hacen una encuesta en la comunidad, en sitio, ustedes van a llegar a la conclusión inequívoca que no se está prestando el servicio de manera adecuada. El artículo 9 del contrato de concesión entre la empresa Revizaló y el municipio de San Miguelito establece como una de las causas de rescisión del contrato la mala prestación del servicio. Y repito, eso no lo decimos nosotros, eso usted lo va a ver en cualquier esquina de la comunidad. En virtud de esto y en razón de aquello, nosotros en la sesión anterior le concedimos a la señorita alcalde poderes, poderes que ya de hecho habían sido concedidos en el pasado a las siguientes administraciones, pero en esta ocasión la alcaldía está haciendo uso de esos poderes. Y lo que queremos hacer nosotros acá en el consejo, y no lo vean como que vinimos acá a pelear con ustedes, todo más alejado de eso, nosotros lo que vinimos acá es a que lleguemos a un acuerdo, un acuerdo en función de qué, de mejorar las condiciones sanitarias de nuestra gente allá afuera. La señora alcalde tiene poderes absolutos de este consejo para negociar con ustedes una adenda al contrato, porque como ustedes saben, y su asesor legal lo sabe mucho mejor que quizá yo, nosotros no podemos modificar un acuerdo, un contrato, si no es que ambas partes queramos. ¿Y en qué consisten los poderes dados a la señorita alcalde? Ustedes prestan el servicio en nueve corregimientos de San Miguelito. Probablemente, y es la percepción que tiene la comunidad, de hecho no voy a decir que es la realidad, que les quedó grande el poder prestarlo de manera correcta en los nueve corregimientos. ¿Y en qué estriba la posición en este momento del consejo? Y que, repito, se le ha dado la instrucción o la autorización a la señora alcalde, es que, bueno, hipotéticamente no estoy hablando de lo que va a negociar, yo desconozco y estoy seguro que lo hará de la mejor manera pensando en función de nuestras comunidades, que, por ejemplo, en vez de prestar el servicio, la prestación de la recolección en nueve corregimientos, bueno, lo hagan en cuatro, en cinco, en seis, en siete, y los otros dos, tres o cuatro corregimientos se encargue una o varias empresas, ¿para qué? Para de alguna manera generar competencia que siempre sana para la prestación del servicio. De manera lógica, resulta que en esos corregimientos que ustedes no prestarían el servicio, tampoco estarían encargados de recolectar la tasa de aseo. Es tan sencillo como eso. Eso va a permitir, de alguna manera, que ustedes se mantengan con la continuidad de la prestación del servicio de manera gradual, vamos a ir disminuyendo, ¿hasta qué? Hasta el momento en que fenezca el contrato entre la empresa Revisaló y el municipio de San Miguelito.